Cada generación tiene sus propias palabras. Estas se adaptan a nuevos significados y muchas veces llegan para quedarse. Si hay una generación que ha sido sistemáticamente criticada es la de los millennials, ya que esta generación pudo ser testigo de la llegada de la digitalización. Número 1. Random. Esta palabra se emplea para casi cualquier situación. Significa que algo pasó o está sucediendo de forma muy aleatoria o al azar. Número 2. Match. Hacer match con alguien es cuando dos personas se atraen. Este nuevo significado a la palabra nació en Tinder. Una de las apps más populares para conocer gente en donde si dos personas se daban me gusta hacían match y se abría una ventana para poder conversar y así conocerse. Número 3. Stalker. Seguramente te has encontrado revisando las redes de la persona que te atrae, encontrándote viejas publicaciones para averiguar su pasado. Pues eso es stalkear. Una práctica que será mejor que dejes de hacer y comiences a utilizar la comunicación verbal. Número 4. Chipear. Básicamente se trata del deseo preferencia porque dos personas sostengan una relación. No se trata de juntar dos personas enamoradas, sino de formar parejas imaginarias. La expresión deriva de la palabra inglesa relationship. ¿De dónde salió tu ship? Que es chipear en la versión naturalizada de nuestro idioma. ¿Utilizas estas palabras? Mi nombre es Luisa Rodríguez y esto es Inciso 1.